Del 3 de junio al 11 de septiembre, el Museo Sumaya, en colaboración con el Museo Rodin de París, presenta la exposición La Puerta del Infierno, en la que reúne parte de la obra del artista francés Auguste Rodin. Para la fundación y para el museo es muy importante, como parte del trigésimo aniversario de la fundación, nos da mucho gusto poder hacer esta magna exposición de Rodin, el poder también celebrar la adquisición de La Puerta del Infierno, una de las magnas obras de Rodin que durante muchos años trabajó y de la que salen muchas de sus obras, de sus piezas más importantes como El Pensador y otras varias. La Puerta número 8, creada por Rodin, que formará parte de la colección del Museo Sumaya, es la única ubicada en América Latina. Nos da mucho gusto poder tener ya en México, para siempre en el Museo Sumaya, esta obra, esta puerta, que es la 8 de 8. Ha habido siete piezas antes, esta es la 8 de 8, y pues comentar que las dos primeras fueron en 1925, en Filadelfia, y la que está en el Museo Rodin. Y solamente hay seis países que cuentan con esta puerta de la guía. Con información de Ana Karen Alvarado y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy. Notimex. Gracias. 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 Gracias.